hola buenos días aquí estamos otra vez para gracias a dos para enseñarles lo que corresponde a la skin coat o la segunda mano en los ángulos y la mano final en la en las que con las con las cajas vamos a correr ahorita les voy a enseñar lo que es la caja 12 la caja 12 la tenemos en diferentes formas que puede ser la high capacity box que está le cabe más material que a esta verdad pero no voy a correr ahorita está voy a correr la 12 está más facilita para mí esta caja es para los jóvenes ahorita yo estoy un gallito más más viejón pero para los jóvenes si pueden correr esta caja en la skin coat que cabe más material yo me voy en lo fácil ahorita ya como todo se supone que tiene que ser más fácil para mí ahorita a la edad que yo tengo este le voy a enseñar los géneros de que usamos ayer van a ser exactamente los mismos géneros la caja también los géneros ya les enseñé que tenemos el derecho el de la curva que ésta te ayuda a aplanar a planar en las partes de arriba te ayuda a planar más fácil para eso es la curva está tenemos que tenemos el género de extensión en el género de extensión a mí me gusta me gusta más porque yo lo acoplo a no tener que andar agachándome con la con el género este yo nada más si tuviera el género chiquito yo sí tendría que agacharme y hacer esto para alcanzar con la caja pero con este género no necesito hacerlo porque simplemente saco la extensión y la sacamos la extensión así la saco a más o menos a esta altura va y ya sabe sabe uno que yo de antemano yo de aquí puedo alcanzar y solo la pongo la caja y no necesito inclinarme para para hacerlo y la parte de arriba también la puedo alcanzar se hace más fácil se me hace más fácil usar este género a mí que estos género chiquitos estos géneros los usamos para la pared cuando cuando el chiro que está acostado así para cajer de la con el chiro que acostado pero en esta situación las hojas están paradas pero de todas maneras este género se hace cortito y se hace corte y al hacerlo cortito nada más se hace puede trabajar de la misma manera vamos a trabajar también con la con la clavera en la en la segunda mano de los clavos la caja de ángulo la caja de ángulo o la cotorra como algunos le llaman esta es la que vamos a correr ahorita y luego vamos a correr la mud runner la jeringa o algunos le dicen la mamila el chupón le llaman de diferente forma a la a la mud runner este está la mud runner ahorita les explico como ya cuando esté con ella cuando lo vamos a correr les explico detalladamente cómo es que tenemos que usarla esta por lo pronto ahorita vamos a ir con la caja estos son los géneros que usamos nosotros para allá se los había enseñado para ponerlo aquí en la neos para ponerlo aquí en la caja esta es el género universal que le llamamos nosotros este tiene una entrada aquí esta entrada tiene que colocarse ahí verdad si usted la trata de meter al otro lado no lo va no lo va a conseguir no va a conseguir meter la verdad así no va a entrar entonces lo que tiene que hacer es buscarle la cejita que tiene aquí y que entre en la cejita esa en el ladito flat o en el ladito plano le busca el ladito plano y ya lo mete el género ahí estos son los géneros universales que tiene la compañía este es el género de extensión lo puede sacar a diferente diferente altura ve a diferentes medidas entonces es igual que los otros géneros ahorita lo que vamos a hacer yo como les había dicho yo voy a usar este género y voy a usar la caja 12 la caja 12 esta es para la caja que se usa para esquimiar o para la mano final en los flats que hay la forma en que lo ponemos nosotros aquí nada más buscamos los dos tornillos estos va o las maripositas la wing nose como le llaman lo ponen el género así es la única forma no la pongan al revés no van a tratar de ponerlo así así es la forma en que entra la caja va usted luego usted las aprieta las tuerquitas las aprieta lo más que pueda para que no se le vaya a zafar la caja corre el riesgo de que se le estafa la caja cuando ande cajeando en los cielos de agarra unas pinzas o con cualquier cosita una mala prieta así con lo que usted pueda con unas pinzas con unas tijeras con un martillo un martillo también se puede nada más lo mete el martillo así y le da vuelta y se pueden apretar a las wing nose estas las las con la tuerquita esta vaya entonces le puede meter el martillo así nada más le da una vueltecita con el martillo y ya si es que no tiene pinzas verdad entonces se pueden usar diferentes cosas el objetivo es de que apriete las tuerquitas esas ok entonces tenemos la la pompa ya se las habíamos enseñado verdad pero lo voy a revolver a repetir por alguna persona que no lo haya visto es fácil de para que del mantenimiento se lo quitamos este este adaptador citó se lo ponemos aquí así el adaptador usted lo trató de meter al revés y no entra es simplemente porque está al revés nada más voltearlo y ya va ya va a entrar fácil el adaptador este aquí también el tubo este se lo quitamos le quitamos esta clamp le quitamos la otra verdad y saca el tubo este tubo se saca un poquito apretado pero bueno le pegamos nada más tantito y tiene que salir tiene que salir porque éste no es día de aquí no tiene que salir apretó este tubo y es que tienes bien aceite se supone que le echan aceite cada vez ellos que le limpian se supone que debe estar debe de estar suavecita para sacarse a veces se batalla se batalla por el pistón el pistón está un poquito chueco el pistón si el pistón juega así mucho en la en la rosca juega quiere decir que la argolla de aquí está mala entonces eso lo que es lo que tiene pero el objetivo es de enseñarle ahorita esto si usted la mete al revés bueno y le da vuelta y no entra nada más le da vuelta al tubo otra vez y ya va ya va a entrar el tubito este para para que apriete los clamps ok entonces ya estamos listos para para ir para ir a llenar la caja este es el filler attachment que lleva la para las cajas este se usa solo para llenar la jeringa o la cotorra o como le llaman la caja de ángulos se usa este ahorita vamos a trabajar con las cajas y lo que hacemos es ponerlo ahí ok entonces ya que estamos listos con esto nos vamos a donde tenemos el material que tenemos tres clases de material verdad ahorita tenemos el material este para las cajas este material para la neo les padre y este material es para para la eso para la caja de ángulo y este es para la caja regular para esta caja aquí ponemos nuestra caja la ponemos así ponemos el pie ahí en la pompa y luego tratamos de si de sacar el material tantito antes de poner nuestra caja aquí luego esta ya se les había explicado esta que es la la medida de la cantidad de material que va a dejar usted ahí en la pared puede ser en el cero puede ser en el uno en el dos o hasta en el tres verdad cuando se hace la la mano de la mano final en la pared todo depende como usted va al flet y logra eso que lo quiera dejar la cantidad de material que quiera aplicar en la pared ahorita por ejemplo él usa el tres yo uso el uno o el dos en la mano de esquimia nosotros trabajamos diferente los dos pero ustedes lo pueden hacer a como ustedes vean el el flat si necesita mucho material pues inclusive lo pueden poner hasta en el cero pero en la esquimia da cuando se hace la mano final no debe de llevar bastante material ni agarrar tanto material para la pared o los flat que está haciendo entonces vamos a empezar yo que sacamos el material aquí lo podemos poner así directo lo ponemos en un lado luego lo corremos al otro lado y ahí se llena la caja la pasa en medio y ya llena la caja lo puede hacer de aquí en medio y luego correr a la orilla o lo puede hacer de una orilla a otra y luego correrla en medio y llenar el huequito que haya quedado ahí entonces es bien importante para ustedes para para el que no sabe bien de las cajas que si usted la quita de aquí la caja está así y usted la quita aquí con su mano verdad y luego la deja que pone la mano aquí la deja caer la caja le va a apachurrar los dedos no haga eso póngale el freno primero vale pone el freno y luego y luego retire su mano de ahí para que no se apachurre los dedos ok siempre se tiene que meter el freno antes de mover su mano de aquí si no le pone el freno y mueve la caja de ahí la caja se va a venir hacia sus dedos y que va a pasar que le va a apachurrar por el propio peso y la cantidad de material que trae aquí le va a apachurrar los dedos y no queremos que les pase eso ok entonces ya estamos listos nosotros y siempre mantengan la caja hacia arriba no mantener la caja hacia abajo así porque van a ir tirando material por todo donde vayan van a ir tirando material y eso tampoco no debe de de pasar verdad de proteger protegerse ustedes mismos de resbalarse de resbalarse y dejan un chopo de material ahí igual llenando en los zancos que va a pasar que el otro el de los zancos viene y pum empieza el material ya iba a caer hasta el otro lado no queremos que eso pase que ande dejando tiradero de material en el piso especialmente en los trabajos comerciales donde hay muchas personas caminando pueden pueden resbalarse con el propio material que usted tira y no que no no queremos que eso le esté que es lo que de la segunda mano aquí mi camarada mar me va a seguir para enseñarles a ustedes lo que ya habíamos hecho previamente anteriormente bueno él ya corrió su ladito este es el lado de marc y este en mi lado verdad para él ya corrió la caja aquí ya la corrió menos aquí abajo ahorita yo corre la caja abajo y voy a correr esto que es lo que yo había corrido ya verdad la mano de esquimiar usted lo puede hacer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba como como usted prefiera lo que yo les decía de alcanzar de alcanzar es sacando la extensión usted saca la extensión no toda pero si hasta ahí de manera que pueda alcanzar fácilmente ahí arriba alcanza arriba y si si usted viene de arriba hacia abajo es cuestión de que se pare antes de llegar abajo la voltea la caja y luego lo hace de abajo hacia arriba de cualquier forma usted lo puede hacer pero si empieza de abajo hacia arriba y usted ve yo no necesito no hay necesidad de que de que bajen mis rodillas yo lo puedo hacer directamente aquí lo puedo hacer bien algo otros como como aquí eres marc tiene que él no alcanza bien tiene que hacer sus rodillas así para para levantar la caja y le hace así haga de cuenta la voltea la caja va y así es y esa es la una y queda un poquito medio mal pero de todas maneras si si alguna alguna cosita mal lo puede correr otra vez y se para eso es lo que así es como tiene que quedar la caja de completa vaya ahorita ya hicimos ese flat de arriba hacia abajo el del techo vea lo podemos correr nada más busca el ángulo de su caja y le da en el techo vea la así la voltea la caja la suelta la voltea y luego le da de aquí la empuja con busca el ángulo primero ahí está el ángulo va busca la y le da y ahí está su ahí está el el flat ese que ya es quimiado ok entonces luego vamos a hacer el de aquí de abajo me falta un poquito de no me gustó como quedó de ese entonces les decía para el flat de acostado vamos a hacerlo igual yo ayer lo rellené y ahorita ya se ve parejo el flat está completamente parejo verdad en la esquimiada usted le puede dar de aquí hacia arriba y luego de aquí poniendo la ruedita aquí hacia abajo o lo puede hacer más grande verdad como usted como usted quiera entonces yo lo que hago es darle de la parte de la parte de arriba y le aplanamos nos paramos ahí que ahí es el flat así es como lo hacemos nosotros como yo lo hago pero todos trabajamos de frente diferente yo empujo aquí con el hombro con el hombro con el hombro es que me empujo aquí empujo con el hombro esta mano está empujando todo hacia allá y mi cuerpo está balanceado con el peso de la hacia el peso de la caja por eso se saca el material fácil verdad entonces estas rayitas que quedan aquí las tenemos que arreglar porque vamos a pasar la caja ahorita en la parte esta de abajo saco la extensión la volteamos la caja y así es como como queda la caja ver así mero le da así y luego le da otra vez y ya es como como queda la caja le pego el foco ok entonces es lo que se refiere a la caja todo eso déjeme explicarle que esto de aquí se tiene que arreglar verdad no no vamos a dejar tanto porque esto lo tenemos que correr los angulitos ahorita entonces esto no debe de secarse así no se debe de secar debemos darle una limpiadita una limpiadita todo el flat para que ahorita que corra la la cotorra o la cala la mud runner no se haga eso decía el flat también en esta partecita se le tiene que arreglar así como lo hice ayer déjame traer algunos materiales Mark poner algunos materiales aquí ok dijimos aquí le puede poner tantito material con la navaja con la 6 verdad nada más le pongo un poquito de material así verdad y luego con el con la navaja 12 lo empareja va para que quede bien parejito el material y no quede nada de 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 bordo vaya que quede igual el objetivo es de que la pared quede lo más lisito que se puede verdad y así es como como lo hacemos nosotros el lijador cuando el lijador viene dicen si va a quedar una línea aquí esa línea siempre siempre va a quedar porque pero la lija se la lleva verdad siempre queda la línea esa entonces si usted la deja ahí el lijador se la vaya se la se la lleva verdad no tiene que ver absolutamente nada la linea cita que queda ahí luego aquí también queda la línea queda la unión que le llamamos nosotros queda la unión chiquita esa es una rayita bien pequeña pero que si queda va entonces eso lo tiene que llevarse el lijador aquí aquí déjeme arreglarle aquí porque creo que el camarógrafo ya se asustó los pantalones pero aquí le dio un llegue él entonces lo arreglamos yo pienso que algo le dio él pero no importa de todas maneras lo que lo que ahorita va a pasar verdad lo que a él le pasó como dice como luego dicen que va a quedar la raya aquí si va a quedar la raya aquí si usted corre el ángulo cuando está mojado como lo voy a hacer ahorita yo ahí como lo hizo él aquí este es un ejemplo nada más usted va a dejar la línea esta pero fácil esta línea la puede arreglar a mano si usted corre la caja así sobre el ángulo sobre lo mojado lo único que tiene que hacer es correrla así y así se quita fácilmente se quita la orilla esa por donde va a correr ahorita la cotorra o la mudra no va a correr por aquí deja esa orillita para como se le enseñe pero se puede quitar fácilmente no no se batalla absolutamente nada el que anda arreglando las esquinas le puede dar una arregladita y también para para hacer la esquina de la esquina y no tener que esperarse hasta que hasta que este hasta que seque al siguiente día y se puede correr inmediatamente después de que usted corre la caja se puede correr la la cotorra o la mod runner como usted quiera llamarle en este caso nosotros vamos a correr la 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 neo los padre como lo como lo hicimos aquí vamos en el orden este la neo les padre es la que va a llevar la segunda la segunda mano lo cuando antes de correr la neo los padre se le tiene que dar una una ligadita por si acaso haya una orilla grande o un troppo grande se le da una ligadita nada más o una una raspadita como usted como usted guste hacerlo para que no lee la caja no le ande brincando o así cuando lo vaya corriendo usted pero se ve bien para darle una segunda una segunda mano de aquí al clavito no sé no se ven muy chupados al tornillo como le quieran decir ustedes pero vamos a agarrar la neo los padre la cajita de ángulo la clavera como quieren llamarle vamos a ponerle vamos a ponerla en el adaptador que es este verdad en el gendo que diga nada más la ponemos ahí ya está usted la puede si usted gusta así se le está moviendo mucho la caja así lo que debe de hacer es apretarla con un desarmó con un desarmador verdad y con unas pinzas así como lo hacemos nosotros tiene unas pinzas aprieta esta tuerquita la agarra la tuerquita y con el desarmador aprieta el otro lado me aprieta el otro lado así va y la caja no debe de no debe de moverse ya tan tan fácil es lo que lo que se hace se le aprieta este tornillito de aquí con el con la tuerca se agarra la tuerca y se aprieta el tornillito este va con un desarmador es lo que si la caja le anda le anda jugando mucho le anda moviendo no es lo único que tiene que hacer y se arregla ok y aquí con una llavecita de estas también aprieta la aprieta la la caja del del anillo los padres la aprieta para que no se le ande moviendo así y usted deje todo el clavo por un lado con orilla o por el otro lado entonces vamos a llenar la cajita voy a usar debía usar el otro material pero para los clavos que hacer pues no es mucho mucho movimiento y vamos a hacerlo con esta misma material no se necesita mucho solo darles el ejemplo y la idea de lo que se de lo que se está haciendo entonces regresamos allá le falta un poquito de apriete ahí está entonces ahí está muy mejor entonces ponemos la la clavera dijimos que se tiene que empezar con esta parte en la pared primero y luego pone la navajita se pone así le da con esta parte y luego le aplana y se la trae derechito por la misma y luego lo último que va llegando como que como que la 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 limpia usted para que no batalle así en la y cuando va a empezar otra vez hágalo así se le da vean hasta ahí luego la voltea la cajita la voltea y ahí queda el clavito ve está de segunda mano si tuviera clavos en el cielo así como este no se batallaría nada se le da le da le da así al clavito le da aquí está el corte de fábrica por eso queda esa orilla pero está el corte de fábrica aquí o sea por eso no está parejo pero se ve la la línea la línea esta vean pero es porque no está está el corte de fábrica ahí y no es realmente donde se tiene que correr la caja de clavo pero en lo que cabe a esta vean es lo que en lo que concierne si hay alguna pregunta acerca de la clavera o del handle de lo que ustedes necesiten con confianza lo pueden hacer aquí la 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 el control room les puede contestar y si ellos no pueden pues nosotros les contestamos aquí con la mejor de la mejor manera posible que podamos hacerles entender el propósito de la herramienta Robert and you can think he wants to know if I can do a close-up to show how smooth the finish is ok any places ok this one this move the nail he wanted the nail spatter or he wanted the yeah the nail spatter the nail spatter yeah is that pretty good Robert? you can see how this is the second this is actually the second coat second coat yeah that one is the second coat it's just a sample on how we're doing it and yeah I mean it's uh mm-hmm you can stand off the edge of your hand yeah very smooth is that good Robert? can you see that good from there? mm-hmm nice to move the edge ok so ok el siguiente si quedo satisfecho el con la con la contestacion the answer the answer the answer was good? yeah yeah he was on spanish on english or spanish uh it was in english ok 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 so that that is the 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 lo siguiente que vamos a correr como les había dicho es la la cotorra o la caja de ángulo uh espero que rolando lo esté viendo porque él estaba él compró una caja de estas ¿verdad? y luego diana dicen que no puede que en el campo en el trabajo donde andan no podían sacarle el material que no le sacaban el material muchas veces es debido a que el material está muy duro ¿verdad? no lo puede por eso es que la caja no lo pueden empujar ya cuando ya cuando está el material puesto aquí ¿verdad? la consistencia se compacta y se hace un poco más difícil para para empujar la cajita pero usted tiene que empujarle lo más lo más duro ¿verdad? especialmente en la en la parte de arriba en la parte de arriba se tiene tiene que empujarlo con con toda la espalda y con su cuerpo ayudarse con su cuerpo a empujar no nada más no nada más con las puras con los puros brazos así ¿no? eso no 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 trabaja no trabaja así nada más que con la con pura fuerza de uno uno tiene que buscar la forma de ayudarle a con el cuerpo con la fuerza del cuerpo no nada más con las puras manos con la atención inclusive con la respiración aguántese la respiración es bien importante aguante la respiración cuando usted va a hacer la fuerza en la parte de arriba no no tire el aire aguante el aire en la parte en la parte en la en los pulmones aguante el aire le pucha y luego ya cuando va corriendo ya lo suelta el aire es bien importante que no tenga que contenga la respiración cuando está haciendo la parte pues en la parte superior el ángulo es una forma de ayudarles a los que sé que esta es dura es un poco es un poco dura de correr ¿verdad? es la es esta la jeringa la mud runner la mamila como ustedes quieran llamarle esta lo único que tienes que hacer con esta es un poco de práctica lo único que necesitas es torcerle al gendol aquí torcerle al gendol para un lado o para otro torcerle para allá o torcerle para acá hacia acá o hacia acá y sale el material el material el material te lo aplica un pistón que tiene aquí adentro la mud runner te lo aplica lo pucha hacia afuera y en esta no en esta tú tienes que pucharle pucharle si no no sacas el material esa es la diferencia de gastas un poco más de dinero en esta pero te andas ahorrando la espalda eso a esta caja le llaman la despaletadora para para conocimiento de ustedes los desde muchos años atrás cuando yo la corría hace años años atrás nosotros dale la despaletadora así decíamos nosotros dale la despaletadora y pum alguien que se crea muy fuerte acá hay que esto y que el otro que quería aprender a finishar lo primero que hacían dale la despaletadora ellos no tenían ni idea de qué es que era pero nosotros sí sabíamos dale la despaletadora y ahí va a aprender con la cotorra ok esta es la cotorra la la angle bass en inglés y caja de ángulo caja para los ángulos en español entonces voy a proceder a llenarla para que ya para que vean ustedes porque a esta le llaman la despaletadora bueno o la esta la la puede correr con muchos lo hacen vamos a decir lo pueden correr con el ángulo de tres o con el de tres y media unos que corren el de dos y media con esta como mano final como retoque después de dar dos manos le dan tres manos pero eso es cuestión de ellos cuando ellos quieren dejar el la corren la mod runner que diga con con otro ángulo de dos y media más chico ya no ya con el de tres y media coge there is a color in english he say that he likes to run the corner applicator the angle box in uh because he says it's faster in his opinion his opinion he can go faster in his opinion comment on that yeah well if he want to go if he want to go fast with the mood runner the only thing he got to do it is to make thin the material make more thinner the material and i don't think he Quiero que el material se van a funcionar más rápido que él. Y eso es lo que yo... Lo que es para hacer el material más thinner, si está jugando más rápido con el MoodRunner, lo va a hacer el material más thinner, en el anglobox y ahora van a ir alanco. Si no vices, van a llenar el material en la misma lugar. Tienes que ir más rápido. Y te limpias el material. Esa es la forma. Está diciendo alguien que se corre muy despacio, pero no es cierto. Lo que pasa es que si ustedes hacen el material un poco más aguadito, que para la caja de ángulo, tienen que ir corriendo lo más rápido. Por eso se llama Mood Runner. Mood Runner en inglés quiere decir corriendo la masa, correr con la masa. Por eso se le llama Mood Runner a la jeringa o a la mamila, como le llaman. Por lo pronto, ahorita les voy a enseñar cómo correr esta cajita, que es la que han comprado algunos camaradas por salvarse un poco de dinero. El dinero no lo es todo. Lo que importa es que trabajen cómodos con la herramienta. Eso es lo más importante. Saber que estás trabajando bien con la herramienta y que te está dejando buen trabajo. Es lo básico. Lo más importante de la finishada. Ellos, como por ejemplo, yo de la forma en que lo hago, muchos lo hacen de todas diferentes formas. Yo quito el primero, quito el filler attachment, el de la caja. Luego, pongo la cajita aquí, la pongo aquí, pongo mi pie en la caja y luego le doy. Así. Muchos lo hacen así, muchos lo hacen así. No tiene que haber nada. De cualquier manera lo puede hacer usted. Lo cómodo también puede ser así, pero así no puedes pisar la pompa. Entonces, ¿qué? Párate en medio. Párate en medio y la puedes pisar o hazlo así. Lo haces así y ya. Así es como yo lo hago. No quiere decir que ustedes lo tengan que hacer igual que yo, pero lo que importa es que apoyen a la pompa para que no tenga movimiento. Esto es lo que, lo que se hace, lo que les indica y luego lo separamos así. Nada más lo separamos y ya. Lo que les indica que está llena ya la caja es que el material está saliendo por aquí. Eso es lo que les indica. Si ustedes no le empujan al géndole este, si ustedes no lo empujan al géndole hacia adentro, así como lo estoy haciendo, simplemente no va a salir material. Eso es lo que se tiene que hacer. Para que el material salga, ustedes tienen que empujar en la pared. Aquí, bien duro. Teniendo cuenta que está en la pared y así, así sale el material. Empujándolo así. Y con la jeringa, con la mudranner, lo que hace, nada más darle vuelta al géndole y el material sale solo. Esa es la diferencia. Entonces, la voy a llenar otra vez para ir a correr los ángulos que voy a correr allá. Y que ustedes vean cuál es la diferencia. La diferencia es dinero, ¿verdad? Cuesta más un par de caro la mudranner. Pero, de todas maneras, les vale la pena que lo hagan ustedes porque les va a salir más barato al final del día. Le ponemos el angulito. Como les había dicho, este ángulo tiene un candadito, ¿verdad? Ese candadito, nada más lo aplana usted, lo aplana y ya se queda ahí, no se va a mover. Lo que es bien importante de que decíamos, la dirección que usted va yendo, tiene que ir el ángulo en la dirección que usted va yendo. La bullet o la nariz o como le llamen ustedes, a la puntilla, la punta del ángulo, tiene que ir en la dirección que usted va yendo. Si ustedes van hacia allá, la puntilla o la naricita esta, tiene que ir en la dirección que va yendo. O si va de abajo hacia arriba, esta tiene que ir de abajo hacia arriba, hacia arriba, así. O si viene de arriba hacia abajo, tiene que venir de arriba hacia abajo, así. Ok, eso es para los que no saben cómo correrla, tiene que venir así, si viene de arriba hacia abajo y si no, al revés. Esta no se puede correr así, no se puede correr. Sería incorrecto, la está corriendo al revés, córrela así. La forma que se tiene que hacer es de abajo hacia arriba, así. No la puede correr así, al revés. Ok, vamos a hacerlo aquí en la pared, para que usted vea. Dijimos, por ejemplo, yo voy a hacer estos ángulos, inclusive aquí. ¿Puedes mostrar este área? Inclusive aquí, usted puede estar viendo cómo el tape está pelón. Está pelón más en un lado que en otro, pero es porque el chirroc está malo. No quiere decir que el ángulo haya estado malo aquí. El chirroc está más cerrado en esta área, por eso el centro del tape está un poquito pelón aquí. Ese lo voy a dejar para correrlo con la mood runner. Y aquí, donde está más relleno, aquí vemos el tape un poquito nada más. Aquí está más relleno, aquí vamos a correr la caja de la cotorra, para que vea usted la diferencia. Entonces, la cotorra, yo la corro de abajo hacia arriba un poquito, y luego de arriba hacia abajo. Muchos lo pueden hacer de arriba hacia abajo, como ustedes quieran. Es opcional, entonces yo lo que hago aquí, si aflojo las piernas, las inclino un poquito para hacer toda la presión hacia adentro, hacia el ángulo. Si no, no le voy a sacar el material a la caja. Ok, entonces, lo hacemos, se agacha un poquito, lo hace, y luego le da un poquito, así nada más. Yo, muchos, es todo lo que alcanza mi brazo, mi fuerza. Vea, muchos lo hacen un poquito más para arriba hasta llegar al flat. Vea, otros no, otros lo dejan aquí, nada más lo hacen así. Esto depende como usted lo quiera hacer. Muchos lo dejan ahí, muchos lo hacen hasta el flat. Vea, todo depende de usted. Entonces, le decía, aquí arriba es donde vale la pena. Aquí arriba le tiene que dar dos veces y empujarle con todo, con todo el cuerpo así, para que pueda sacar el material. Si no, no lo saca el material. Empujalo y luego le da, ya que la puso arriba, le da hasta, hasta donde llegó, hasta ahí. Hasta donde se había quedado, es que tiene que llegar. Ok, así es de la, de la, como queda el, el, el material en la, en la esquimiada, en la segunda mano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted le está puchando el material y a la misma vez se lo está quitando. Eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? Se lo está quitando el material. Solo, solo está pintándolo. El material, solo está pintando el tape. No está dejando nada de material. Al contrario de la Mood Runner. ¿Verdad? Entonces, ahorita, vamos a hacer este también de aquí con la cotorra. Aquí le damos, hasta aquí. Le voy a dar hasta ahí. Nada más para que vean. La diferencia de la cotorra, ¿verdad? Y de la Mood Runner. Ok, ese lo voy a dejar para la Mood Runner también, el de ahí. Son diferencias que quiero que ustedes las vean. No que se las esté diciendo nadie. Ustedes las van a ver. Van a ver como está dejando. ¿Puedes mostrar? ¿Puedes mostrar? ¿Puedes mostrar aquí, Mark? ¿Ves la tapa? ¿Cómo está la tapa? ¿Claro y limpio? Es porque, uh, you push the material, uh, right there. You push the material and take them out at the same time. And, with the, con la, con la, con la, con la Mood Runner, ustedes lo que hacen, le aplican el material ahí, ahí se lo dejan. Vaya, esa es la diferencia entre la cotorra y la, y la, la Mood Runner. Voy a enseñarle la Mood Runner ahora. Ahorita voy a agarrar el material de la Mood Runner. Y ustedes lo van a ver. ¿Ok? Entonces, este es el material. Este es el de la, Neolus Parer. Este es el de la, de la cotorra. El de la jeringa, que diga. ¿Ok? Lo único que tengo que hacer, cambiar, la, sacarle el material duro. Que traíamos un poquito duro para la, para la, de esta. Y vamos a sacar este material y a correr la, la, la Mood Runner. Ahí está. Vamos a poner, la forma en que ponemos la, o usamos la Mood Runner, se pone, se pone igual. Déjame, let me, ok. Cómo, aquí está. Otra. Time, que ponemos la monto. Otra. No, 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 sino, nadie, sino, nadie, sino, no. Es lo que vamos a hacer. La forma en que usamos la Mood Runner es igual, tiene la misma entrada que la caja de ángulo, ¿verdad? Esta es la cajita del ángulo, ¿verdad? Esta es la misma, tiene exactamente la misma entrada que esta. Todo lo que yo hago en esta es la ponemos, la ponemos igual. Aquí sí puedo poner el pie izquierdo aquí. El pie izquierdo lo puedo poner y a la misma vez yo me ayudo a detener la Mood Runner con la rodilla aquí. Muchos lo hacen al revés y ponen el pie aquí. Está bien, de todas maneras no importa. El chiste es detener a la pompa, ¿verdad? Ok, en la base de la pompa. Ahí, ya está lista para llenarse, entonces lo que hago es llenarla, se llena así, hasta ahí, la separamos, la separamos así y como le decía, el material este, la paipita esta le va a indicar la dirección en que va a ir corriendo. Si usted va así, la naricita o la bullet, la puntilla esta va corriendo hacia allá, usted la lleva al revés. Entonces, la paipita esta o el tubito por donde se llena la Mood Runner tiene que ir en la dirección que usted va yendo. Si puede ir así, puede ir así, no importa, pero que vaya en la misma dirección, va hacia allá. No puede ir con el conito, con el conito volteado, así. Esta o con la curva de la Mood Runner, ¿verdad? Porque esa le indica la dirección que va a ir yendo. Ok, como le decía, aquí usted le tuerce al hendol, le tuerce al hendol hacia un lado y sale el material. Le tuerce hacia el otro y sale inmediatamente también. Le suelta y ya no sale material. Nada más lo suelta así, lo suelta y se para el material, por eso tiene el control de la cantidad de material que va yendo ahí. Le suelta tantito, 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 tantito. Es controlar la cantidad de material que quiera que sale. Si quiere que salga mucho, le mantiene torcido y va a mantenerse tirando todo el material. Pero si usted le da tantito, nada más tantito así, tira tantito material y así se va. Depende de lo que haya faltado para terminar en el ángulo. Si le faltó mucho para el ángulo, la pone y le da tantito y ya termina con lo que sale de material aquí. Entonces, vamos a llenarla, la llenamos otra vez, le ponemos el pie, lo hacemos exactamente igual. No tiene, se para ahí, lo separa. Y vamos a darle acá en los ángulos para que vea cómo es que se, o la diferencia de cómo se va a ver el tape aquí. Está corrido con la de tres pulgadas, ¿verdad? Ahora, el de tres y media, este es de tres y media, el que me gusta correr a mí con la MudRunner. Ustedes lo pueden hacer de diferente manera. Ustedes lo pueden hacer de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como ustedes gusten. Inclusive, lo que sí les quiero decir que es bien importante es de que no corran la MudRunner al revés. Si ustedes van corriendo la MudRunner así, ¿qué es lo que pasa? Que al último el ángulo se va a descuadrar y le están quitando el material. Aunque lo van corriendo bien, pero si la pipa está volteada para el otro lado del tubito, está mal. Así no debe de ser. Si ustedes tienen el tubo así, ¿ve? Como se acomoda el ángulo, perfectamente por la curvita que tiene y puede llegar fácil hasta arriba. Si usted tuviera de este volteado, no llegaría fácil hasta arriba. Llega descuadrado el ángulo a la parte de arriba. Y eso es lo que no queremos. Queremos que el ángulo llegue cuadradito hasta mero arriba. Por eso es bien importante que usted va a estar viendo a la puntilla, a la narecita del ángulo y va a estar viendo la pipa. Y ir en la dirección que va yendo, ¿ok? Vamos a decir, si yo vengo de arriba hacia abajo, yo vengo, lo volteo, le doy, ¿verdad? Me paro antes de llegar, me paro y así es que tiene que quedar el ángulo, ¿verdad? Así queda. El ángulo está pelón ahí, el tape está pelón también, ¿verdad? Ok, está pelón, sí, pero si le damos otra vez, se va a cubrir el tape y la orillita esta va a quedar un poquito más gruesa. Pero esa se puede tochar, se puede tochar, pero lo importante es el centro del tape que quede bien relleno, ¿ok? Entonces le vamos a dar otra vez de arriba hacia abajo y vamos a ver la diferencia de cómo va a verse el ángulo. Ahora ya puede ver la diferencia del ángulo. Ahí el ángulo agarró un poco más de orilla, pero el centro está perfecto. Esa es la idea y el concepto de aplicar el material y no de quitárselo. En la parte de arriba, vamos a decir, también lo hacemos igual. Ahí me paro, me paro para no seguirle y que ustedes vean la diferencia de este ángulo y de este, que fue el que hice con la cotorra. ¿Verdad? Haga de cuenta, si usted lo hace así, este es el, la mudruana, usted lo está viendo, yo no le estoy mintiendo. ¿Verdad? Entonces, este, se lo voy a volver a repetir, este, nada más para que vea cómo es que va a quedar ahora con la jeringa. Lógicamente van a decir, sí, es otra tercer, es otra tercer mano. Sí, es otra tercer mano, pero quiero que vean la diferencia de la caja de ángulo y de esta. ¿Verdad? Ese, a pesar de que ya tiene otra mano, este está pelón aquí bastante, bastante bien, bien, bien pelón también. Entonces, vamos a hacer ese primero y luego le voy a hacer este de acá. La mano la ponemos ahí, le damos vuelta y se para ahí. Ahora vean la diferencia de ese ángulo y de este ángulo, ¿verdad? Y estaba pelón completamente el tape. No, 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 no se lo estoy, como se dice, echando mentiras. Este, I'm going to do, I'm going to do that one too. So, este le voy a decir para que vea la diferencia entre la cotorra y la mudruana. Muchos dicen, no, no se puede, se puede correr rápido también, nada más haga el material más, más aguadito y se puede correr perfectamente. Y vean cómo queda el ángulo con la cotorra. Allá está, con la mudruana, aquí está, con una mano también y allá está con una mano. Ustedes pueden ver la diferencia. No se las estoy diciendo, se las estoy demostrando y enseñando. Bueno, ese es el concepto de aplicar el material y de quitárselo. Para aquellos que no, que dicen, no, que la cotorra, no, que la mudruana. Ahí pueden ver los ángulos perfectamente, sin que se los tenga que decir uno. Ok, entonces... So, Robert is using, he does it the opposite, so he's using a three and then he uses the mudrunner with the two or two and a half. Yeah, it's his way, it's his own way, like we said. One suggestion, Robert, if you're taping with the, I don't know if you're taping with the bazooka, but try to use the two and a half when you're rolling and glazing or the first taping coat and then use the mudrunner with the three. Yeah. And you'll see that you won't have as much of a mess. Or the three and a half. Some of the smaller, because the smaller corner finishers, the casting is small, the frames are smaller, sometimes you get bypassed in mud, you have a little bit more, but if you tape with two and a half and then finish with the three, kind of flip it, because they're made with two springs. It covers the tape better. It covers the tape better. It covers the tape better and it's one heavy coat on the tape, like with the two and a half. The three, the three inches split the material more and it's less material on your tape. That is, that is what happened. To cover it up. When, exactly. The idea is to cover the tape on the first coat. The first time. On the first time. Heavy coat on your tape. It's a... Good point. Oh, try that, Robert. Maybe that'll help. Something, everybody, like I say, everybody works different. Everybody's different, yeah. No. We, we, you know, we as a best practice, we say the smaller, it's like when you do the 10 inch and the 12 inch box. We do the two or two and a half and then the three or then the three and a half. We've got to go wider as you go to the finish coat to spread out the thinner material. If he decides to do it and run the mood runner, after the, after it is right there, he can, he's going to, what he's going to be doing, if he run the two inches or the two and a half right here, he's going to cover only right there where the tape is. It's, 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 it's the, the, the close to the same thing, the same idea, but it's just going backwards on the wrong way. Yeah. It's the only difference. Yeah. But about the, some, some, algunas preguntas que tengan con la, sorry my Spanglish, but really. No. It's, de repente disculpa mi español, pero se me confunde y hablo en inglés, pero este, de todas maneras les pido una disculpa realmente porque no se me. De repente se sale, me hace más fácil decir la palabra en inglés de esta, de lo que estoy tratando al español, pero voy a tratar de decir, de meter, no mezclar los dos idiomas, el Spanglish, vamos a decir el Spanglish como comúnmente me dijeron hace rato, no, tú mezclas bastante las palabras, es cierto, lo siento, no puedo cambiar mi forma de creste, educación que tuve en la construcción, yo me eduqué en la construcción, me río porque dicen, no, fui a la escuela a educarme, no, no fui a la escuela a educarme, yo simplemente soy un trabajador de construcción desde los 17, 18 años que empecé, vaya. ¿Por qué te dices de la construcción? En la construcción, ellos me dijeron hace mucho tiempo, tal vez hace 3 años, algo así, y yo nunca lo llevo, pero no lo llevo en mi casa, pero creo que Jonathan, uno de los miembros de la construcción, me dijeron hace mucho tiempo, o incluso en Marieta, creo, no me acuerdo exactamente, pero un especial hat, es un especial hat, solo para los entrenadores. Es un especial hat, especial location, y tengo mi nuevo t-shirt también, es diferente, tienes el viejo, tienes el viejo. Ok, pero si necesitan, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenoslo saber, o manden un mensaje a la www.AimsTools, y le podemos contestar ahí en la mejor forma que podamos hacerlo. Y si cometo algún error, o cometí algún error, ay, me lo pasen, que al cabo estoy aprendiendo yo todavía, de muchos finicheros uno puede aprender cosas nuevas, ¿verdad? Que uno ve diferentes, diferentes formas de hacer el trabajo, prácticamente nunca nadie, este, una forma más correcta, otra forma más peor, ¿verdad? Pero todos tratamos de hacerla, al final, como luego dicen, ya pintaron, ni se vio tu finichada, es cierto, pero aún en la pintura se puede ver lo que es bien finichado y lo que es mal finichado. En español, déjenme decir, ok, aquí, si puedo usar cuando el ángulo está muy hundido, amigo, si está muy, si está muy, muy hundido el ángulo es porque a lo mejor tiene el corte de fábrica ahí, de la terminación del chirroc, puede usar el mismo, pero dele dos pasadas con, Love Berry, puede darle dos pasadas y se va, se va a rellenar, dele dos pasaditas, o primero, mejor, si quiere rellenarle con Quick Set, para que no agarre mucho material, porque se le va a hacer más tiempo para secar, le puede echar un poquito de Quick Set, nada más donde esté chupado, donde esté sumido, Quick Set es el durabón que le llamamos nosotros, llénelo, rellénelo y luego le pase el ángulo y ya le va a quedar cuadrado. Es la mejor forma de hacerlo. Ok, y ahorita que no se me pasaba a decirles de lo especial que tiene la compañía, antes de que me digan algo y antes de que me corten. Muchas gracias, es de Boston. Oh, ok, ok. La compañía, gracias a ustedes por estar viendo la transmisión que estamos haciendo de aquí, del centro de entrenamiento de la compañía donde trabajamos. Les quería decir que la compañía ahorita tiene un especial, ¿verdad? Y si ustedes le mandan un mensaje ahorita con la palabra esta, que dice aquí, which one is the word mark? Ames Rocks, Ames Rocks, es la palabra, aquí es la historia, Ames Rocks, es la palabra de clave que tienen que poner en los mensajes que manden para que les den el 10% de descuento. Va a estar hasta mañana a las 5 de la tarde, se va a parar para el East Time y para allá, para el West, pues es otro tiempo, son 3 horas allá de diferencia, entonces sería un poco más tarde allá. Pero la compañía ahorita tiene esos especiales y antes de que me desaparezcan del mapa, pues les quiero dar las gracias por estar viendo el programa, más bien la transmisión que estamos haciendo, no es programa, como quieran llamarle a ustedes, ¿verdad? Pero espero que el día de mañana podamos verlos en algún trabajo, vamos a andar en los trabajos, al parecer nos van a dar permiso ya de, de visitarlos más seguido, si en algo les podemos ayudar o llevar una poca herramienta a los que rentan herramienta o a los que compran herramienta, pues será cuestión de que paguen primero con la tarjeta a la tienda y luego después ya se las llevamos nosotros, ¿verdad? Porque ahorita la compañía también va a ser de libres, es una forma de ayudar a los customers y que ustedes también le ayuden a la compañía en el negocio que está haciendo la compañía ahorita porque está un poco crítica la situación afuera, ya lo sabemos, pero de una forma o de otra les agradecemos todo el apoyo que nos brindan y que espero les vaya bien y que también tengan buen fin de semana, hasta luego y que Dios los bendiga por siempre.